Gypsy Kims cumplió con los salvadoreños, los artistas ofrecieron un repertorio inigualable de canciones, entre clásicos y nuevas propuestas. El legendario grupo Gypsy Kims, recordado por inolvidables temas como Volaré y Bamboleo, se presentó en El Salvador este pasado 21 de mayo, con un gran recital en Salamanca, centro de eventos y experiencias en Nuevo Cuscatlán. Ah, la verdad, ya más de un mes, y si no por la vida, es la primera vez que voy a ver este grupo en vivo. Bueno, ya rato porque son artistas que son casi de mi época, entonces he venido a disfrutarlo, ya a celebrar mi cumpleaños el día de ahora, verdad, con Gypsy Kim, y pues qué mucho que mejor que mi sobrino, pues estamos acá disfrutando. ¿Desde dónde viene usted? Ah, Santa Tecla. ¿Santa Tecla? Sí, Santa Tecla. ¿Cuál canción, bueno, cuáles son sus favoritas? Bueno, creo que la conocen todo, el Bamboleo, también la Gitana y Mi Amor, muchas varias, volarí también, es música de nuestra época. Al son de las palmas, sus guitarras y la percusión, los asistentes se sumaron a la fiesta y corearon cada una de las melodías. ¡Gracias! 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 Para Noticiero TDS, informó Yasmin López.